¿Cuáles son las ventajas que tenemos nosotros al tener una tienda digital? Vamos a tener, y esto es importante recalcarlo, ¿no? Porque a veces no vemos, no vemos los beneficios. Y a mí me gusta mucho ser muy enfática, insistir, como que nos quede el tema bien claro. Lo primero, tener tu negocio, porque tú tienes tu negocio. En la venta directa, cuando nosotros trabajamos con una compañía de venta directa, tenemos nuestro negocio porque tú arrancas hoy mismo a trabajar. Es más, tú puedes tener tu tienda digital personalizada. Si tu nombre es Lolita, entonces puedes ponerle Lolita Beauty, Lolita Store, Lolita Tienda Online, Lolita Te Vende. Como tú quieras, la puedes tener personalizada. Todo lo que se genere en esa tienda digital es para ti. Así que va a ser tu propio negocio. No tienes jefe, no tienes horario, la trabajas cuando quieras, donde quieras, se la compartes a quien quieras, la manejas como quieras. Es tu propio negocio. También vas a tener una ventaja de tiempo, porque como les digo, literalmente es, venden mientras duermen, porque aquí no nos toca que colgar el producto, que poner los tonos, que poner la descripción, que poner el precio, que calcular cuánto me voy a ganar. Nada. No tienes que ni siquiera ir a enviar los productos, empacarlos, mandárselos al cliente, sino que la tienda digital se encarga de todo. Mira, se encarga de los productos, de las ofertas, del catálogo, de todo ahí bien puestecito, bien divino, o sea, la plataforma armada a tu nombre, a tu servicio. El cliente llega, escoge su producto, dice dónde, a dónde se lo van a llevar, elige el método de pago que quiera, y luego le da finalizar, la compañía empaca el producto adecuadamente, se lo lleva hasta su casa. O sea, es una maravilla. Aparte, todo le hace marketing, porque imagínense ustedes que le manda SMS, mensajes de texto, le manda correo electrónico. Adicionalmente, tenemos algo muy interesante y es que tiene como un incentivo de cashback. Ahora se usa mucho ese tema de cashback. Entonces, todas las plataformas, por uno ahorrar, por uno pagar, le dan a uno dinero a favor. Y mi tienda digital también tiene esa opción, de que cuando una persona compra los productos en tu tienda digital, o en mi tienda digital, por su compra le dan un cashback. ¿Para qué? Para motivar la fidelización. Cuando uno lanza bonos, ofertas y cosas de descuento, es para motivar la facturación. Entonces, cuando la persona compra tu tienda digital, la compañía le ofrece un 5% de cashback para que vuelva a comprar. Entonces, le hace el marketing, le manda las ofertas nuevas, y aparte de todo, lo tiene motivado con bonitos. A veces le va a llegar flete gratis, les llega, en estos días hubo, por la compra de un aceite, les regalaban una crema. Este es chéverísimo porque hasta las ofertas las pone mi tienda digital. No les digo, es el paraíso. De verdad, excelente opción. También no tienes que tener inventarios. ¿Por qué? Porque mi tienda digital ya tiene todos los productos. Entonces, qué maravilla. Además, en caso dado que algo se agote, le sugiera al cliente reemplazarlo por un producto similar. O sea, también tenemos hasta esa alternativa que no deja al cliente ahí como que no hay, ¡ay, qué pena! No hay, sino que adicionalmente le da la posibilidad de poder comprar otro producto. Entonces, eso es interesante. Hablando de inventarios, tenemos más de mil referencias. Imagínense ustedes. Y cada año entran 400 novedades. O sea, que un cliente va a tener todo el tiempo de que antojarse porque siempre van a haber cosas nuevas. Van a, todo el tiempo está innovando, lanzando cosas nuevas. Los productos, nuestros productos son maravillosos. Fidelizan. La gente los busca en Google y dice, yo quiero comprar los productos. Y ahí está la tienda digital. Entonces, la gente le gusta el producto. El producto es bueno. Tenemos inventario. Tenemos un buen producto. Tenemos programas de fidelización. Tenemos el marketing. Entonces, tú no tienes que tener inventarios y te puedes ir de viaje, de vacaciones, al otro lado del mundo. Te puedes enfermar y tu tienda digital va a seguir funcionando. Porque todo lo que tú tienes que hacer es promover ese link y recibir tus comisiones. Vamos bien, ¿cierto? Vamos muy bien. Vas a recibir ingresos cada 21 días con tu tienda digital. Entonces, nosotros vamos a recibir por nuestras compras. Perdón, nosotros cuando vendemos en la tienda digital, el cliente va a comprar el producto en oferta. Si el producto está en 100 mil, lo va a comprar con la oferta de precio público, tiene su cashback. Esos son los beneficios que él tiene, ¿cierto? Y nosotros como vendedores, nosotros nos vamos a ganar el 20% de las compras. En este caso, digamos, de los productos normalmente. Pero si la persona compra sistemas, y para los que estamos en Oriflén, sabemos que son los sistemas, que están los sistemas faciales de Novage y los sistemas de nutrición wellness. Esos sistemas nos van a dejar un 30%, o sea, nos dejan más ganancias. Así que si tú probablemente, una estrategia de difusión, a mí me gusta mucho esta, uno habla de productos nutricionales, habla de tratamientos de belleza, puede ser en YouTube, en Instagram, en una página web. Le pones ahí el link, te genera muy buenos ingresos porque sabemos que los sistemas, la gente los compra porque son mucho más efectivos, pero dejan una mayor ganancia. ¿Sí? Entonces, todo esto te deja más de 100 mil pesos de ganancia en una sola venta. Imagínate, hacer 10 ventas en el día, estamos hablando más de un millón de pesos. O para las personas que están en otros países, estamos hablando de, ¿qué? 300 dólares por día. Solamente vendiendo un solo sistema. O sea, eso es una maravilla también en la parte de ingresos. Esos ingresos a nosotros nos los consignan cada... Nosotros tenemos campañas de 21 días. Se hace un cierre de lo que se vendió en ese momento, ¿cierto? Y nosotros vamos a recibir las comisiones en nuestra cuenta bancaria. Si el valor es menor de 50 mil pesos colombianos, nos los van a poner a favor. Y en nuestro caso, incluso nos los aplican a facturas que tengamos vigentes para los asociados en la compañía. Si tú no eres socio, pues te va a quedar a favor, ¿cierto? Solamente tienes tienda digital, te va a quedar a favor. Y para las personas que generan más de 50 mil pesos, así como funciona Google, como funciona Hotmart, que después de ciertos montos que nos consignan, a partir de 50 mil pesos, que serían como unos 20 dólares más o menos, ya nos están consignando la plata en la cuenta. Pero como les dije, tenemos que proyectarnos a vender mucho, porque es que uno con 20 dólares no se puede mantener, ¿cierto? Y hay que pensar en ganar en grande. Tenemos libertad geográfica, porque como les dije, ustedes pueden vender desde cualquier parte del mundo, pueden tener su negocio en cualquier parte, pueden vender sus productos. Ustedes pueden estar, por ejemplo, fuera del país y pueden promover su tienda digital en Colombia. Van a vender en Colombia sin estar aquí en Colombia y pueden vender. Hay libertad geográfica, no requiere inversión. Cuando nosotros tenemos tienda digital con Oriflame, al menos en Oriflame, no sé, en otras compañías, no tenemos que invertir nada. O sea, nos inscribimos como asociados. Obtenemos el link de la tienda digital, empezamos a difundirlo y ya simplemente recibimos las comisiones por nuestras ventas. Así que no tenemos que invertir prácticamente nada. ¿En qué deberías invertir? Como te digo, tiempo para difundir tu tienda. Te recomiendo la publicidad digital, porque es lo que manda la parada hoy en día. Es una opción súper sencilla de utilizar. Y contamos, algo muy interesante, contamos con programas de fidelización maravillosos que van a hacer que este cliente vuelva a comprar, que ya te hablaba acerca de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con las ventajas?